En estos 30 años que llevamos trabajando con personas sin hogar en Valencia, ha cambiado mucho el perfil y la situación COVID y post-COVID, la situación económica, trae además nuevos perfiles, nuevos perfiles asociados. Sabemos que además el sonogarismo es un fenómeno muy asociado a la pobreza y que lo que nos va a hacer esta situación post-pandémica va a ser traer más personas, desgraciadamente, a una situación de vulnerabilidad. Los nuevos paradigmas de intervención lo que tratamos de hacer es responder a estos nuevos perfiles. Por defecto generar una atención en viviendas que se pueda acompañar de programas de empleo, de programas de salud, de programas de deshabituación y que además responda a abriendo esa caja genérica a ver específicamente a qué respuesta a qué problema estamos dando. Si es un proceso migratorio frustrado, si es una situación de violencia de género, si ha sido una situación de alguna tipo de patología de salud a la que podamos ayudar y posteriormente que la gente, siempre como objetivo último, que puedan valerse por sí mismos, encontrar un trabajo y alquilarse una vivienda.